Bienvenidos al canal de Atmosfera Cripto. Anteriormente presenté el airdrap de la plataforma Blackchain, el cual nos daba 10 dólares por registro y 10 por referido. En este video les informo que la plataforma finalizará la promoción el 6 de mayo. Como pueden ver en el correo que me llegó el día de hoy, hay cambios en el pago de referencias y habrá un nuevo sistema de cartera. En el primer video les expliqué que primero hacíamos el registro en la web y luego debíamos esperar unos 7 días para que nos llegara el correo de bienvenida. Aunque por la cantidad de usuarios participantes, la llegada del correo se ha prolongado hasta más de los 20 días. Lo importante es que en este correo nos indican que todos los usuarios que se registraron anteriormente y estén esperando su correo de activación aún pueden recibir el bono de 10 dólares. No importa si el correo de activación llega después del 6 de mayo, lo importante es registrarte antes de la fecha. Las personas que aún no se han registrado tienen hasta el 6 de mayo para participar. Las personas que se registren en estos dos días solo podrán participar para el bono de 10 dólares de bienvenida ya que no tendrán oportunidad de referir. Como vemos hoy es 4 de mayo así que quedan dos días para registrarte si aún no tienes cuenta. Te dejaré el enlace en la descripción del video y el video donde explico el proceso de registro. Te registras y solo debes esperar el correo de verificación. Después de que les llegue el correo de bienvenida, pueden seguir los pasos para verificar su cuenta detalladamente en el primer video que subí de BlacksChain. Recuerden estar revisando el correo en los próximos días. Si aún no haces parte del canal de Atmosfera Cripto, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas el nuevo contenido. Apóyanos con un like y comparte para que nuestro contenido pueda llegar a más personas. También puedes ingresar al grupo de Telegram donde compartimos airdrops diariamente. Gracias por ver el video, nos vemos en otra oportunidad.